Las que ya no serán igual. ¡Dinerito en efectivo! ¡Kachín, kachín! Llama al 809-289-0100 si te lo quieres ganar. Así es, activo con nuestras redes sociales. Bueno, las redes no, en iTunes. Nosotros tenemos el rango, así que espero que hayas ido a revisar para que no te pongamos el shame sound, ¿verdad? Ah, sí, mi similidad. ¡Shame! 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 Vamos a iniciar con Altagracia, que ya está en línea. Sí, buena. Buena, Altagracia. ¿Cuál es tu jackpot? Mil setecientos ochenta y nueve. ¡Es menos! ¡Es menos de mil setecientos ochenta y nueve! Seguimos con Gustavo, que está en línea. Oh, pero Gustavo, ¿te pusieron una cancioncita ahí? Gustavo nos puso una cancioncita a nosotros, que es diferente. El programa más duro de la bolita del... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gustavo, ¿eres tú? Sí, sí. ¿Y esa cancioncita que nos pusiste ahí? No, yo no. Eso no fue yo. ¡Ah! Yo pensaba que era que no tenía en hall, mientras tanto. Vamos a ver, Gustavo. ¿Cuál es tu jackpot? Mil quinientos sesenta. Mil quinientos sesenta. Es más de mil quinientos sesenta. Tenemos ahí a Mariel en línea. Hola. Hello, Mariel. Mi jackpot sería mil quinientos sesenta y uno. Es más, más de mil quinientos sesenta y uno. Fue tímida, ella fue tímida. De uno en uno. Hola. Alba. Hola, Alba. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuál es tu jackpot? Mil seiscientos veintidós. Mil seiscientos veintidós. Es más. Qué lío hiciste. Ahí remontaste. Ahí remontaste muchísimo, ¿eh? Tenemos a Angeli. Hello, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuál es tu jackpot? Mil seiscientos cuarenta. Es más. Más de mil seiscientos cuarenta. Muy buen guest. Ahí tenemos a Gabi Gabriela, nuestra última llamada del jackpot de hoy. Hola, hola. Hola, Gabriela. ¿Cuál es tu jackpot? Mil seiscientos cincuenta y dos. Es más de mil seiscientos cincuenta y dos. Pero los que están anotando saben que ya estamos apretando este ranguito para que se ganen un dinerito en efectivo la próxima semana, tal vez el lunes. Ojalá. What's coming, Zanny? Bueno, pues por ahí viene Weird News, segunda emisión. Vamos a ver con qué nos saltará la ruleta de industrias, Charlie. Así mismito. Ok, después también vamos a dar el PlayStation 4 aquí. Sí, atentos, atentos. Al final del programa, después de Weird News, el PlayStation 4 and the Morning Beat con esa cinta que le vamos a agregar. De Star Wars. Yeah, Johanna, ¿qué me traes? Atentos, ¿quién se ganará ese PlayStation 4 aquí en 100.1? Escuchas the Morning Beat, nos vamos con música de Louis Childe, Love is Alive. It is. When I wake up.